hey qué tal amigos cómo están sean ustedes bienvenidos a un vídeo más desde su canal sky chris moto blog y amigos los traje a un lugar bastante épico vean nada más y nada menos en donde me encuentro este es el punto de reunión de todas las rodadas que se llegaban a hacer cuando éramos felices y no lo sabíamos que hacer el intro carnales aquí de las observaciones diarias número 59 porque es un lugar bastante memorable para todos nosotros me puse un poco nostálgico carnales así que quise traerlos a este lugar bastante épico para darle la bienvenida a estas observaciones diarias número 59 sean ustedes bienvenidos a un vídeo más desde su canal sky chris moto blog así que comenzamos los chuchulocos son los chuchulocos pasale cabrón pasale estás viendo la direccional estás viendo la direccional estás chance no gracias hay que si nos va a pegar aquí yo le voy a agarrar no jaja eso es todo echame uno echame uno jajaja jajaja eso es todo eso jajaja mientes carnal jajaja que obole como vieron ese truco mis carnales estuvo bien pro no y aquí el claro ejemplo de lo que no deben de hacer cuando estén arriba de una moto en pocas palabras la típica pareja hijos de don pendeja una vez más lo volvió a hacer ay esta banda yo no sé qué trae en la cabeza yo no sé qué piensa si cree que comió hule o cereal de goma exacto exactamente ya se le pegó al carro ponte el casco chingo yo no entiendo qué piensa esta banda yo creo que desayunan cerealito de goma se sienten invencibles amigos una vez más lo volvió a hacer el ponte el casco no te lo pongas así te ves mejor más mejor ay esta banda está pero si bien tonta vean amigos con qué facilidad estoy filtrando es algo que me encanta la de nikki mi hyper 280 se filtra demasiado fácil gracias se filtra demasiado chido sin tantos movimientos así está súper chido amigos es algo que me gusta mucho de mi moto por allá un suscriptor llegué a escuchar a lo lejos un sky ahí viene qué onda bro ¿estás grabando? sí hermano un saludo para toda la arena me estaba viendo y dije si será o no será ¿quieres stickers bro? aquí traigo hermano ay yo dije ay un día me lo tengo que encontrar ¿qué tal? ¿qué tal? mucho gusto míramelo uno de este de este de este y de este muchas gracias no igual le lo paso bien los dos videos anoche estaba viéndolos precisamente ¿cómo te llamas? de César mucho gusto César estoy grabando va a salir eh sí gracias que me estoy viendo en el reflejo de tus lentes y me veo chido hola bro claro bro con gusto ya se armó aquí el relajo ¿verdad? venga bro también con el mío espera ahí está pónganse vénganse la voy a subir en el video cuídense mucho nos vemos caray se armó aquí la convivencia súper épica y espontánea muchas gracias de verdad vamos a ponernos de este lado a ver si no me matan aquí ahí está amigos ya estamos preparados si no me van a matar aquí 36 39 20 20 aún alcanzo a poner un poco de música ahí está un placer amigos ya saben que si nos encontramos en el camino grítenme o algo así porque normalmente siempre voy escuchando música como ahorita que acabo de ponerla pero así llego a alcanzar a escuchar a veces y con mucho gusto les obsequio stickers miren nada más amigos esa nave uh la la y por acá mi carnal J.C. Rayda y Dieguito Ryder de Pompiloto ¿quién clava a quién? no sé y vean nada más esta nave sota caray uh la la trenale trenale uh que joya ah si te levantó la mano y te saludó si 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 chulada hasta el señor era retro y van a sentir el poder del Akrapovich doble Akrapovich vayan a ver el canal de mi carnal Dieguito Ryder que trae también su Duke 390 y con Akrapovich y todo ay aquí va me salgo me salgo va venga venga ya se armó jajajaja jajajaja hija todavía alcanzó el verde si a fuerza aquí a veces pasa gente jajajaja que ching me dio ay es el poli jajajaja mejor no mejor ya le bajamos carnales hay que reconocer que me dio una buena ching y así pasando al lado del policía así como que buenas buenas oficial jajajaja ya mejor se fue para allá el Audi que ching me dio pero que buen quiebre mañanero eso fue un buen mañanero ya se fue ya se fue le iba a decir que buen quiebrecillo ahora que ya todos quieren salir como cohetes carnales están dando una vuelta no o que presentamos al primer corredor de este gran moto jeep y versión estado de México un piloto aún así temerario que no le importa no usar casco lo importante es cuidar el gran peinado con 3 kilos de gel patrocinado por moco de gorila hazla tuyo carron ha de querer que se despeine con ustedes nada más y nada menos que j serraider un piloto con años de trayectoria muy versátil y manejando desde una ktm hasta una bm a su lado el gran don cheto un corredor patrocinado por pizzas venus llame ya y pida sus pizzas calientitas rico 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 lino el pizza venus va a llegar bien frío bien fría la moto que va a llegar digo la pizza el gran chacuadón el hijo que no se preocupa por la jefecita y prefiere traer el casco colgando de la moto que ponérselo en la cabeza patrocinado por tolteca a ver si como se tapa del sol que prefiere taparse del sol que una p*** caída yo creo le va a ayudar el sol prefiere taparse del sol era la señora también ya lo va a tapar hija tápate ah no mejor me tapo yo y para concluir tenemos a el mismísimo Pancho Panzas capaz de alcanzar una gran estabilidad con esta panza tan aerodinámica patrocinado por Corona todos van a salir como cohetes aquí mira arranca y arranca las pixar Venus en primer lugar en segundo lugar tenemos por acá el de la cajota se pasó de lanza acá la señora se lamenta agarrándose el gorro por allá tenemos a Kevin Brian O'Connor y tenemos en último lugar a mi carnal come polvo señoras y señores tenemos la carrera del año por acá tenemos al panzón y la señora casi sale volando por acá tenemos a mi carnal el JC claro que sí curva señora Aguilera tenemos aquí la Hyper y por acá la señora agarrándose el gorro póngase casco no más y en primer lugar llegó nada más y nada menos que las pizzas Venus y no se van a enfriar hijo de Dios pero en verdad no venía grabando y aquí tenemos las pizzas Venus ahí te ves en la vida hay que ser así carnales como esa señora que va bien dispareja no importa que las cosas no estén saliendo el chiste es echarle ganas y hacerlo con ánimos con gusto esa es la vida chingao sin esperar a que te critiquen sin importar a que te digan ay no así no es hazlo así caray yo quiero hacerlo de esa manera un gran ejemplo de que la vida es así y hay que disfrutarla claro que sí carnales Dios mío amigos como cuando traes un cohete ahí en tu moto qué rollo con esa moto échale un cerillo carnal échale un cerillo qué rollo carnales yo creo que ese chavo era pirotécnico y traía una bola de humo de esas que truenan y salen llenas de humo y huelen a puro estoy grabando ya estoy grabando hey amigos vean nada más aquí hay un perrito chiquitito chiquitito serán ellos los dueños vamos a ayudarles a agarrarlo ¿es de ustedes? vamos aquí a pararlo ven aquí pequeño ven espérate espérate ven ven se me fue espérate aquí lo voy a detener no no espérate ven 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 no espérate espérate viene espérate espérate viv complementary espérate —yííííííííííííííííííííííí tenemos que dar los carros atrás ahorita lo va a agarrar aquí, aquí, ese es nuestro agárralo tranquilo, no te vamos a morder te lo vamos a morder ahí lo van a agarrar, ahí está con tu playera ahí está, ahí está, ahí está agárrenlo changos que onda, velo agárrenlo ahí aquí está, aquí está hijo de dios agárralo aquí no va a durar nada adó ven ven sí, es que sí agárrenlo, ya lo va a agarrar ese de allá mira ahí, ahí, ahí está ya está ya está para allá está abajo de la señora esto esto ya lo agarró ya lo agarró ya lo agarró y bueno y bueno amigos, la neta ya casi llegaba a mi casa pero pues gracias por llevarme con ustedes hijos de su Pink Floyd me voy a convertir en un perro pollero hasta pienso que me parezco a mi nuevo dueño vientos vientos ahí está ya se convirtió en pollero creo ya se lo llevaron vientos lo logramos carnales bien hecho jajajaja ¿me encontré? si traigo bro si vente acá no desde cuándo estoy que te quiero encontrar te quiero encontrar y nada jajaja que manera tan épica de encontrarnos bro mira hermano te doy estos dos te doy estos dos te doy estos dos ya traía uno hey triste está de Bleach traes de la banda vea acá traes de Instintos de Skype que chido bro ¿cómo te llamas? Silvio César mucho gusto carnal cuídate mucho eh y gracias por ayudar hey que tal amigos pues hemos llegado a la parte final de este gran observaciones diarias número 59 de verdad espero se la hayan pasado muy chido como yo a la hora de editarlo a pesar de que me tardé en subir el video carnal les espero que de corazón lo hayan disfrutado y pues bueno hemos llegado a la parte final que es la de los saludos recuerden que para las próximas dinámicas he sacado algunas historias en donde yo les pongo una cajita y ahí ustedes pueden escribir su saludo desde donde me ven y como quieren que los mencione entonces sin más vamos a comenzar con esta gran joya de saludos en primer lugar un saludo para mi carnal ya tienes rato que sigues el contenido carnal muchas gracias para Brenda y Daniel desde San Juan de Aragón un fuerte abrazo carnales para mi carnal Jair Wayne desde Ecatepec y un saludo también para Natalia y Yasmín que ven el contenido muchas gracias Michael Huicho desde Ixtapaluca David Osejo desde Veracruz Fercho desde la Militar Marte Iztacalco Ingrid desde la CDMX Ángel Valdés desde Toluca para mi tocayo Cristian y Matt Márquez refaccionaria David Osejo desde Veracruz Santiago Jiménez desde Tlaxcala que hizo sus propios stickers de verdad muchas gracias bro muy pronto ya va a haber bios para stickers y demás mercancía oficial del canal lo prometo carnal Dilan Oropesa desde el Estado de México Jesús Pagua desde Coyoacán Ángel Presa desde Puebla Martina Maya desde Texcoco Luciano desde Azcapotzarco junto a su Vortex 300 Max Mundito y para todos sus amigos árbitros de baloncesto desde la Benito Juárez fuerte abrazo carnal Gerardo Muñoz Adonis García y Wendy Martínez desde San Juan de Aragón Angie Rosas desde Veracruz Iván Vera desde La Raza fuerte abrazo para Tibro Al Richi desde la CDMX Alan Corona José Martínez desde Oaxaca Manuel Daza de Pachuca Daniel Reyes desde Oaxaca Bruno Flores desde Querétaro Adria Day desde Acapulco que por cierto carnal este año voy de vuelta por allá les estaré avisando muy pronto carnal Yayo-MT Rey Diego Luque Fer-Solano desde Cuernavaca Alejandro Mendoza de parte de Abril desde Nezahualcoyot un fuerte abrazo los dos y gracias por ver el contenido Alan-Blooms desde la CDMX Amicarnal Canelo desde La Merced Miguel Punto Salazar desde La Nueva Atacualco Jonathan Guionbajo Ramírez desde la CDMX Emilio Guionbajo Saldivar desde Iscali Eder Cortés desde Iztapa Salsa Isaac desde Nezahualcoyot Andrés Flores desde Puebla Diego Milán desde Tlanepantla Manuel Punto Velásquez Chávez Diego desde Ecaterror Jesús Antonio Bautista desde Atizapán Tomás desde Iztapalapa la Bella Luis de la CDMX un saludo para la México 70 Adolfo Guionbajo Martínez Pérez desde Observaciones Diarias número 3 Muchas gracias carnal Alex Motoblogs desde Puerto Vallarta Y por último un saludo para Denise desde Tecamac Así que carnales espero les haya gustado este Observaciones Diarias número 59 Estamos de vuelta carnales y de verdad una enorme disculpa por la tardanza Recuerden que es calidad no cantidad De verdad espero verlos en los comentarios Si quieren el próximo video lo más pronto posible Ya saben que yo soy su amigo Sky Chris Motoblog Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima carnales ¡Suscríbete!